¿Cuál es la situación real que se viene presentando en esta zona denominada Provivienda 14 de enero, donde está en constantes pugnas con una asociación denominada de los ex trabajadores de la Concordia? Cuando hemos tomado la posición, hicimos el seguimiento primero del terreno, para saber en qué condiciones estaban. Entonces, fuimos primero a Enase y Enase nos dice que esos terrenos ya no eran de Enase. Entonces, cuando hacemos el seguimiento y en la partida electrónica sale, en registros públicos, al nombre de Enase. Entonces, cuando nosotros hemos llevado la partida electrónica, que es terreno de Enase, entonces Enase nos dice, bueno, si es de Enase, entonces ustedes pídelo adjudicando el terreno, ¿no? Pero nosotros queremos toda la documentación que ustedes tienen. Hemos adjuntado toda la documentación, como digo, de nuestra asociación que está escrita en registros públicos, la resolución que nos reconoce la municipalidad, más el certificado de posición que nos da el juez de paz. O sea, todos esos requisitos, los planos generales de todo el área, eso todo lo adjuntamos y lo presentamos a Enase. Entonces, Enase nos dice, miren, señores, esperarán su momento para que nosotros hacer el seguimiento para saber quién es el que lo tiene en posición. Entonces, hace... ayer ha sido que ha llegado ya el informe, dándole... que le dé una respuesta, dice la municipalidad, que quién lo tiene en posición. Lo tiene 14 de enero la Concordia. Entonces, quién lo tiene en posición somos nosotros, la asociación 14 de enero. ¿Cuántas familias hay en estos momentos ubicadas en 8.300 metros cuadrados que comprende precisamente toda esta zona? 92 moradores que estamos posicionados ahí. Y usted señala que solamente son 21 propietarios de similar número de lotes los que estarían generando todo este problema de un terreno que ya no le pertenece y que ahora es de Enase? Sí, lógico, sí, mire. Por eso, si Enase me adjudica todo el área, entonces prácticamente ahí ya nos cierran a un juicio con ellos, porque la verdad ahí ya Enase me adjudica, porque yo tengo que pagar un monto que es al Estado, ¿no? Porque ya es parte del Estado ese terreno. Y yo eso tengo que pagar. Una vez que pago, entonces Enase va a Registros Polo y dice, no, ya esta área de los 10.000 metros cuadrados es de la asociación 14 de enero. Hay un señor Varillas, de apellido Varillas, a quien se les indica estaría vendiendo, al parecer, conjuntamente con usted, lotes a personas que estarían yendo a la zona para poder ser propietarios de estos terrenos invadidos. Mira, yo como presidente de la asociación siempre, a ninguno de mis moradores, porque tú sabes, en una invasión siempre viene gente, en una invasión siempre viene gente, gente de traficantes vendiendo lotes, pero yo no autoricé a ningunos para que hagan trapas de lotes. Y más que todo, yo he hecho sacar de la Asunar todos los que no tienen casa y los que tienen los he sacado. Los he sacado solamente están posicionados los que no tienen casa. Y la adversión que le han dicho a usted que se está vendiendo lotes, ni un lote. Usted, yo lo invitaría para que ustedes vayan a hacer un reportaje y pregunte a todos mis moradores que están ahí si es que hay un lote que se ha traspasado o se ha vendido a otra persona. Yo le doy todo el padrón que tengo que está registrado en registros públicos y usted se va a dar cuenta que todos mis moradores son los mismos que hemos, de los seis meses que hemos estado, somos iguales, los seis. No hay otra persona más. Yo le voy a entregar toda la documentación que tengo ahí, la parte electrónica de la Asunar, de registros públicos, que es de Nace el Terreno.